¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y sí, señoras y señores, efectivamente, otro video, un video más sin mostrar mi cara por el mismo motivo de la otra vez. Pero no se preocupen que no desaparecí, sigo estando acá, ya voy a volver. Vamos a lo importante, tenemos nueva información de Grand Theft Auto 6. Últimamente este es el contenido más apoyado en el canal y el que nos está interesando a todos. Bien, señoras y señores, pónganse cómodos porque los primeros detalles oficiales pueden estar muy, muy cerca. En la descripción tienen mis redes sociales y mi canal de Twitch para que vayan a seguirme. ¡Empecemos! Después de los 90 gameplays filtrados y la cantidad de detalles de GTA VI que fueron revelados, todos pensábamos que las filtraciones y rumores frenarían por un tiempo, pero eso no fue así. Todos estuvimos esperando durante la semana pasada que se revelase el trailer de la sexta entrega, que finalmente no fue así, pero podría acabar mostrándose a finales de este año con suerte. Si bien, dejando a un lado los troleos de Rockstar Games a la comunidad de GTA, el conocido insider TES2 comentó que muy pronto podrían revelarse los primeros detalles de GTA VI a través de la típica actualización semanal de GTA Online vía blog de Rockstar Games. Obviamente esta información hay que tratarla por lo que es, un rumor en base a datos. Rockstar Games podría revelar los primeros detalles de GTA VI muy pronto. Como pueden leer en la imagen, el blog de la próxima actualización de GTA Online que se producirá en tan solo unas horas, parece que Rockstar Games podría anunciar los primeros detalles de GTA VI en una especie de actualización de la comunidad. Se nota que todo el mundo está ansioso por conocer los primeros detalles de GTA VI, ya sean en forma de trailer o a través de un comunicado. Y bien gente, si ya vieron todo sobre la actualización y no fue esta vez, puede ser en la próxima actualización. Pero como dije anteriormente, esta información hay que tratarla por lo que es, un rumor en base a datos. Bien gente, espero que les haya gustado el video, video cortito y al pie, pero ¿saben cómo es esto? Todo lo que sale sobre Grandef Auto lo subo al canal. ¿Saben que me llevo un montón dejando un buen like, suscribiendo al canal y activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos? Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!